Bueno Mario, enhorabuena por la victoria. Puedes hacer un pequeño resumen de valoración del partido. Bueno, partido muy igualado en todos los aspectos del juego, tanto en acierto de tiro como en rebotes, como en fallos, como en errores no forzados. Y bueno, al final yo creo que se ha decantado la balanza al equipo que más suerte ha tenido, porque cualquiera de los dos equipos podíamos haber ganado. Y de hecho, pues Las Rotas ha tenido el último tiro debajo del aro, en el último segundo, que lo ha fallado y nos hubiese ido a la prueba. Partido muy igualado y al final, bueno, pues el equipo que más suerte ha tenido es el que se ha ido al Gatalagua. Partida más igualado, pero bueno, dato positivo, el tercer cuarto, la salida del descanso, ahí salido muy fuerte. Sí, nosotros tras el descanso hemos salido bien, hemos ajustado algunos pequeños fallos que teníamos en defensa. Y en ataque yo creo que hemos buscado mejores opciones de ataque y bueno, y de ahí la pequeña ventaja que hemos cogido a falta de dos minutos y medio, me parece, que nos hemos ido ocho o nueve puntos arriba. Lo que pasa es que teníamos jugadoras cargadas con tres faltas, Tai, Tiniki, cansada, le hemos querido dar dos minutos de descanso. Nerea no nos daba rotación porque se ha lesionado durante el partido. Y bueno, y ahí pues nos ha faltado un poquito de saber guardar esa pequeña renta que teníamos a falta de dos minutos. Y bueno, y un parcial de 9-0 de la Roza se ha igualado el partido y nos ha dado, nos ha puesto muy nerviosos en el inicio del último cuarto. Y muy nerviosos durante todo el último cuarto, donde ha habido, como ya te decía antes, muchos errores. Las dos bases duran todo el partido muy bien, dirigiendo bien, manteniendo el tiempo del partido. Sí, 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 estoy muy contento porque aparte de dirigir y llevar el tiempo un poquito del partido, nos han dado mucha intensidad defensiva, apretando líneas. Además, hemos forzado errores en pérdidas de balón del equipo rival en la línea exterior. Y bueno, y al final, Izaskun, después de no haber hecho una gran temporada hasta el día de hoy, que la verdad es que la estábamos echando un poquito en falta, ha metido la canasta decisiva jugándosela con la bandeja del final. Bueno, semana que viene, partido en casa contra UPV. Bueno, nosotros, esto lo que nos tiene que dar la victoria de hoy es esa tranquilidad, esa pequeña tranquilidad que se puede tener con tres victorias y estando en los puestos de abajo en la tabla, pero sí nos tiene que dar un poquito de tranquilidad en el sentido de poder competir a UPV de tú a tú. Sabemos que es un rival muy difícil, con jugadoras ya muy contrastadas en Liga 2, pero bueno, nosotros jugamos en casa y allí nos hacemos muy fuertes e intentaremos poner las cosas muy difíciles a UPV. Muchas gracias y mucha suerte. Nada, a vosotros.